Y así nos conectamos y nos conocimos y nos conocimos y nos conocimos. Ah, ah, ah. Esto es todo azul. Vean el video en Youtube. Salimos con Bonifant, no se lo pierdan. Es verdad. Cuando tuvimos que grabar el video, yo la hago en mis zapatitos de ciudad de arena. Las dentro. Con un asustado de los insectos. Con un trato de flores. Un trato de flores y todos los bichos para la vida. Yo le tengo miedo a los bichos. Y René era como Tarzán. Estaba desmoda en la celda y me decía ¡Pasa! Yo tapaba hasta acá con mis zapatitos de ciudad. Y después la tuve que bañar para evitar el body pain porque no se estaba bañando. No me lo corré. Te amo. Yo también. Yo también te amo. Yo también te amo. Y tú no te amo. Jaleno, mi amor. ¿Aquí? Y tu alma cansó No hay miedo, no hay dolor Y mi cabeza despedida Dormiré, con él estoy Amén Amén La música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!